Buenos días, mi gente, buenos días, buenos días, mi gente, soy yo, Francisco, con la compañía Frontier Insurance Group, con la compañía Frontier Insurance Group, sí, trayéndole buena, buena, buena información acerca de seguro de casa, seguros de casa. Muchas personas cuando están comprando su casa realmente no ponen atención a lo que es, lo que está cubriendo por la emoción, comprar casa. Algunas veces han pasado un largo tiempo en lo que es esperando el banco que le dé ese préstamo y ya al final le dicen que sí, ya usted no chequea otras cosas. Pero cuando usted compra una casa, claro, tiene que tener el préstamo, tiene que seleccionar la casa, que la casa esté bien, pero también tiene que chequear el seguro. Hay muchas compañías allá afuera que solamente por venderle el seguro, le venden un seguro que realmente no le va a cubrir muchas cosas. Hay dos, dos clases de seguros, hay más, pero hay dos importantes, una que se llama HO2 y H2O3. La H2O2, la policía de HO2 dice aquí que le dice lo que no va a cubrir, le dice lo que no va a cubrir. La H2O3 no le dice, o sea que si usted no lo ve, pueda que usted pueda poner un reclamo y no le cubra. O sea que la mejor opción sería H2, HO2, HO2, porque ya usted sabe lo que no va a cubrir. Con la otra usted realmente no sabe qué le va a cubrir, o sea que tiene que chequear eso. Porque imagínese que usted compra una casa, dure, qué sé yo, tres meses o más para comprarse su casa. El proceso del préstamo otro mes, dos meses, hay gente que dura más y que algo le pase a su casa que usted tanto, tanto quería la casa y no le cubra. O sea que tiene, tiene que chequear con su agente una vez más, hay dos HO2 y HO3, HO2 y H2O3. Si usted no sabe de eso, déjennos saber para uno poder explicarle y enseñarle a cómo usted puede ser mejor protegido en lo que es su seguro de casa. Una vez más, soy yo, Francisco, con la compañía Frontier Insurance Group, Frontier Insurance Group. Ya llegamos a miércoles, la mitad de la semana, o sea que usted ha hecho ya hasta hoy para ayudar a otras personas. Recuerde que estamos aquí, Dios nos dio un día más, un día más para estar aquí y eso significa que tenemos un trabajo que hay que hacerlo. Y yo creo que ese trabajo es ayudar a otros, ayudar a otros cada día que usted está aquí. Ese es su deber de ayudar a otros. Una vez más, soy yo, Francisco, con la compañía Frontier Insurance Group, Frontier Insurance Group, traiéndole tremenda, tremenda, tremenda información. Y yo espero que si usted tiene alguna pregunta acerca de HO2, que son seguros de casa, y HO3, llámeme, ponga un comentario, mándeme un correo electrónico, mándeme un mensaje en Facebook. Déjeme saber si usted quiere que yo le explique y también déjeme saber los diferentes temas que quiere que le explique acerca de seguros. Si no me lo sé, yo investigo y le traigo esa información. Una vez más, soy yo, Francisco, con la compañía Frontier Insurance Group, Frontier Insurance Group. Ya tenemos tres oficinas, Molden, Easley y Greer. Molden, Easley y Greer, el teléfono de Molden es 864-626-3787. El de Easley, 864-671-1096. Y el de Greer, 864-416-4202. Una vez más, yo soy Francisco, fui puesto aquí para ser su agente. Si su agente no se ha sentado con usted, venga, vamos a sentarnos a conversar, a ver cómo usted puede ser mejor protegido con lo que es seguro de carro, de casa, de vida, de negocio. Venga, venga hoy, vamos a tomar nuestro café, buen café que tengo aquí. Y así podemos hablar y ver cómo yo le puedo ayudar. Una vez más, soy yo, Francisco, con la compañía Frontier Insurance Group, Frontier Insurance Group, la mejor opción del Upstate. Yo espero que tenga un tremendo, tremendo miércoles y un miércoles productivo. Gracias.